El objetivo principal de esta fecha es el de coordinar todo tipo de acciones que sirvan para denunciar la discriminación a la cual los homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales están sometidos y para hacer avanzar sus derechos en todo el mundo. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está haciendo la apuesta a la diversidad y a la diversidad sexual y de género. Digamos que es importante no hablar en contra de nada, en contra de un día absolutamente nada, sino a favor de las diversidades. Y en este caso el domingo a favor de las diversidades sexuales y de género. Lo importante es entender que tenemos que ir, entre comillas, en contra de los prejuicios acerca de las personas con diversidades sexuales y de género. Comportamientos homofóbicos a través de manifestaciones y expresiones personales o sociales que significan un rechazo sistemático a personas homosexuales debe acabarse en Colombia, y más aún cuando se trata de niños, niñas o adolescentes. Desde la casa y la escuela se construye respeto por los derechos y aceptación de la diversidad para una sana convivencia y nuestras generaciones en crecimiento construirán así también paz en sus comunidades. Es fundamental entender que para desbaratar esos prejuicios tenemos que informarnos, tenemos que acercarnos y preguntar a expertos, a personas, a instituciones hoy en día como el ICBF, que nos den un poquitico de orientación acerca de cómo comprender y cómo acompañar y sobre todo liberar de prejuicios a niñas, niños y adolescentes que hacen parte de estas familias colombianas y que ahí están y que existen y que, repito, mamás y papás y familias tienen derecho al prejuicio, pero el deber de desbaratarlo todos los días. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con ocasión del Día Mundial contra la Homofobia, que se conmemora este domingo, hizo un llamado a las familias y colegios colombianos para que eduquen a los niños, niñas y adolescentes libres de prejuicio. De cara a la política pública de infancia y adolescencia, se está trabajando como uno de los temas transversales y de los ejes que atraviesan, digamos, estas etapas de la vida tan fundamentales de los seres humanos, que son la infancia y la adolescencia, la diversidad sexual y de género, comprenderla, entenderla, dejarla de castigar y dejarla de invisibilizar, porque una forma de prejuicio también es lo que no se habla, no se nombra y lo que se invisibiliza pues no existe. En fin, la idea desde la Dirección de Niñas y Adolescencia es claramente poder ahondar sobre estos temas y dar herramientas y lineamientos técnicos para poder comprender a profundidad qué es lo que sucede con niñas, niñas y adolescentes diversos en su sexo y en su género. La aversión obsesiva hacia homosexuales parece ser tema del pasado, no sólo en personas jóvenes, sino en los de mayor edad. Si pensamos que es un día mundial, quiere decir la importancia que existe, pienso que debe uno ante todo abrir el corazón y el espíritu, porque son personas humanas. Yo creo que es un rechazo tonto que tiene la sociedad, la homofobia es una enfermedad, creería yo, directamente, o sea, el ser humano es igual, sea lo que sea. Entonces, es un rechazo tonto que hace la sociedad al miedo de no conocer algo, creo. Y creo que tiene que abolirse para poder encontrar una equidad en los derechos de las personas y en la desigualdad. Son personas humanas y merecen respeto como cualquier persona. Con los cambios tan profundos que vive la sociedad, no sólo el 17 de mayo debe celebrarse el Día Internacional contra la Homofobia, sino que debería ser todos los días. ¡Gracias! ¡Gracias!